Vamos a tener muchos parejos que presentar y lo importante y que quiero recordar que también lo dijo la primera liga, vamos a tratar de comportarnos hoy con la alegría de los niños. Los niños se enterrecen, se entusiasman y quiero leer el entusiasmo de cada uno de ellos, cada una de las delegaciones, vamos a ver dónde está el entusiasmo de todo aquel y toda aquella Don Liga Santa Lucina. A ver, vamos a ver.